El rastreo de llamadas llevó a la policía a una casa ubicada en el Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil. En el sitio vive una mujer junto a sus hijos, quien fue retenida por las autoridades, debido a que desde su domicilio se realizaron tres llamadas alertando sobre la existencia de una bomba en la terminal terrestre de Guayaquil, la misma que resultó ser falsa. La detenida fue trasladada a la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas. Se han determinado que son llamadas falsas que alarman a la ciudadanía, se genera un protocolo de seguridad, movilizan ambulancias, movilizan al grupo de intervención y rescate, se cumple el protocolo en todas las llamadas, porque no podemos descartar hasta cumplir con todo el protocolo de seguridad. Según la Fiscalía, la mujer involucrada sostuvo que ella no realizó las llamadas, pero que posiblemente hayan sido sus hijos, menores de edad. En lo que va del año se han registrado cerca de 50 amenazas falsas de bomba en el país. De ellas, 16 en la provincia del Guayas, sino judicializados. La Fiscal Patricia Morejón indicó que a los sospechosos se los podría investigar por el delito de tentativa de terrorismo. Se está solicitando información respecto a los números de teléfono, a la ubicación, de dónde se hizo la llamada, etcétera, etcétera, está pidiendo grabaciones, porque claro, llaman al ECO 9-11, tenemos grabaciones, tenemos todo para investigar. Estamos encuadrando la conducta en un presunto terrorismo. ¿Por qué? Porque cumple los verbos rectores, que es poner a la ciudadanía en un estado de terror. Agrega que serán contundentes en las investigaciones, para localizar a todos los involucrados en estos casos. Gracias por ver el video.